¿Por qué terminaste con tu ex? ¿Qué opinas de la ex del otro? ¿Has besado a alguien más en la relación? ¿Por qué la pensé así? ¿Javi en algún momento tuvo celos a un compa? O sea, amigo tuyo. ¿Javi te quiere porque eres influencer? ¿O en verdad te quiere por como eres? ¿Qué pasa gente? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy tenemos de invitar a Karen Torres, mi novia. Y vamos a inaugurar una sección llamada Shoteando y Cotorreando. Esta sección, como su nombre lo dice, consiste en sacar los papelitos que están dentro de este vaso improvisado. Y vamos a ir contestando las preguntas que tengamos. Si quieres que la otra persona conteste la pregunta, tienes que tomar otro shot. El punto de aquí es ponernos un poco pasaditos de... Tomados. De copas, tomados. Uno de nuestros cinco sentidos. Uno de nuestros cinco sentidos, exactamente. Pero si no quieres contestar la pregunta, simplemente tomas. Otra cosa que se me olvidó decir es que si la persona contesta la pregunta, simplemente se tiene que tomar un poco de shot. Que viene siendo la mitad. Y si no, la contesta es shot completo. Como quiera, pues aquí tenemos bebidas ya preparadas que vamos a estar tomando. Para que sea un poco más rápido este proceso. Pero así, antes de empezar, los que quieran tomar con nosotros, estaré muy chingón, se la van a pasar mejor en este video. No van a entender y van a estar en nuestro mood. Entonces, los invito a que agarren ya sea un shot, una bebida, si son mayores de edad. Si no, un frutzi. Estaré chido. Si no son mayores de edad, por favor, olviden que dijimos eso. Nosotros no fomentamos el alcohol en mayores de edad. Solo para mayores de edad, entonces... Solo para mayores de 18 años. Con problemas. Emocionales. Íntimos. Depresión. Como las mujeres son primero y Karen es la invitada, ella va a empezar contestando. Vamos a hacer todo esto lo más legal posible. Así que rompapel. Estoy coliando. Andale. ¡Está chingada! ¿Qué prefieres? ¿Cogerte a un caballo y que nadie se entere o no cogerte a un caballo y que todos piensen que sí? ¿Qué? O sea, es buena porque... O sea, de un lado te estás cogiendo un caballo, pero nadie sabe que te... Por un lado, pero los caballos... ¿Qué? Sí, tienen un tremendo pistolón, digamos así. Yo preferiría no cogerme un caballo y que todos piensen que sí. No cogerte un caballo, pero que todos piensen que sí. Pues es que yo me sentiría mal conmigo mismo haciendo asofilia. Pero vas a tener la... O sea, vas a estar quemada enfrente de todos de que te cogí un caballo. Tengo la conciencia limpia. ¿A qué te gustaría cogerte a un caballo? Depende. ¡Madre, es que pedo! O sea, depende de todo porque... Oye, yo no contesté a esa pregunta. Pero tú eres que un caballo te... Si quieres que le contestes, tienes que tomar el teleshot. No, la verdad no quiero. No quieres que le contestes. Como que ya te toca el menos shot. Ok, seguimos con la siguiente pregunta. Espero no me toque una fea, pero... Esperemos que sí. Dejar a... Terminar con Karen o dejar todas las redes sociales, ¿no? Ajá, eso es lo que dice, entre paréntesis, de que en tus seguidores nadie se va a acordar de esa cosa. Nadie te recordará. No, como Spiderman, pero nadie te va a recordar. O sea, nadie va a saber lo que vio. O sea, de que no vas a tener redes. Dejar a Karen, dejar a todos los seguidores. Yo creo que como llevo poco... ¿Con Karen? Espérame. Como llevo poco... No, no, no. No mames, casi me cago del susto. Ya ve que como llevo poco con las redes, o sea, la neta, por más que me guste... La neta me gusta mucho esto, pero por más que me guste, pues, me quedaría con Karen. Siendo sincero. Y para no tomar tanto. ¡Sí! Ok. Sí, pensé que ibas a decir como llevo poco con ella. No, no voy a dar diarrea. No se da diarrea. Digo, qué rico. Porque si nos quieren patrocinar... No, de verdad sí nos gusta mucho el bacardía mango. Por favor. No, de verdad sí nos gusta. Vemos que patrocinar mucho, entonces... Todos los fines tomamos bacardía mango. Ok. Siguiente pregunta. Y celtzers. Por si alguien nos quiere patrocinar. ¿Por qué terminaste con tu ex? Yo terminé con mi ex. Porque... La neta, ya no nos entendíamos. O sea, ya no era lo mismo. Así que sí es el cliché de que la verdad ya todavía ha cambiado al final de la relación y no estaba padre. Y ya era más por costumbre. O sea, ya no era porque de verdad quisiéramos una relación y así. Y también porque perdió el interés en la relación y en mí. Entonces decidí ya dejarlo porque ya me estaba haciendo más un mal que un bien. Entonces, sí. ¿A qué le vas a decir por qué quieres una conmigo? Cállate, no es cierto. O sea, sí quiero andar contigo. O sea, no es cierto. Sí. Pero yo también quiero que la contigo. Me voy a tomar un shot. Ok. Vale la pena. Soy bien metiche. Soy bien metiche. ¿Te haré un shot completo para que yo contestara esta pregunta? Realmente soy una persona metiche. Ustedes también háganlo. Se lo recomiendo. A mí solo me va a tocar la mitad porque, pues, puedo contestar la pregunta, pero no me tocaba ni siquiera a mí. Entonces, no es por buen pedo, me lo voy a tomar. Ok, no, yo terminé con mi ex porque terminamos yo creo que como 10 veces. Entonces, era una relación muy inestable, la cual me provocó a mí como ya muchos problemas. Entonces, conmigo mismo. Entonces, nada en contra de esa persona. Simplemente ya no quería estar pasando por lo que pasaba. Y pues, amor propio raza. Y ya. Para los que estén tomando con nosotros. Siguiente pregunta. ¿Qué opinas de la ex del otro? ¿Qué opina? De mi ex no lo conozco. No lo conozco, la neta. O sea, no tengo ni siquiera lo visto en persona. Nunca he visto una foto. Y no estoy mintiendo. O sea, lo estoy contestando al 100%. No sé nada de él. No, eso sí es verdad. Sí, no tengo ni idea. Es que creo que tiene mucho que ver que haya sido, yo creo que hace mucho. Entonces, la verdad, no le tomo mucho interés. Qué bueno que dice ex. ¿Qué? Ok. Y... No, dice ex y la tenemos como ex novio. Entonces, contesto esta pregunta. Sí, no, de mi ex. Creo que es el único que no conoces, ¿verdad? De qué buen pedo. Como Karen ha tenido como 45 ex. No, he tenido ex. Sí, sí, sí. No, no, no. A ver, no. Es diferente de que alguien con el que saliste o cosas así. Pero... Verás que está cañón. No, pero mi ex sí no... Ni yo he tenido contacto con mi... O sea, los guía raza. En dos años o así. ¡Ánimo! Eso se ve bien asqueroso, mi amor. Fue bastante. Sí, sí. Mi amor, el completo era de Forloco. La estamos quedando. Karen va a contestar esa pregunta también. Yo voy a contestar esa pregunta. ¿Qué piensas de mi ex? ¿Exnovia? Exnovia, sí. Pues yo no tengo... No tengo el gusto de conocerla. O sea... Pues es que no la he visto. Nada más la he visto una vez. Y no la conozco. No es como que... Le hablé ni nada. No importa. Es qué piensas. No, no, no. ¿Cómo te caiga? El macho. Pues es que no... A ver, déjame... ¿Qué piensas de cómo...? O sea, la pregunta... Ya ven, para qué... Si la quieres saltar. Entonces, lo voy a poner en una forma... No, me la quiero saltar. Pero ponme la específica. ¿Qué piensas, Silla? ¿Qué piensas de esa persona? Pues nada. O sea, como que... Siento que mi pedo es como que... Te pone incómodo. Te pone muy incómodo, ¿sabes? Es su problema. Y ese es su problema. Es como, güey, ¿por qué te pone tan incómodo? ¿Sabes? O sea, realmente es como que... Muy incómodo. Para mí no es... No es tan incómodo hablar de exes. La verdad. Pero yo he notado que a Javi le incomoda mucho. Pero, pues, no sé. O sea, también tiene que ver de que... Cómo fue de que... Sí, exacto. Tiene que ver. Cómo terminaron... Cómo... Cómo terminaron y cómo se dieron las cosas. O sea, no juzgo porque, pues, yo tampoco estoy en su lugar. Y si yo terminé de una mejor manera o así, pues, a lo mejor por eso no me incomoda. Pero sí, o sea, yo digo que es... Lo que pienso es incómodo, ¿sabes? O sea, es incómodo porque tú me transmites que es incómodo. Pero está ahí. Ok, ya entendí. Entonces, incómodo es. Es incómodo. O sea, es incómodo. Muy incómodo. Pero no la conozco. Karen piensa que sigo queriendo a mi ex. Eso es... Javi, yo todas las noches por su ex. O sea, se los juro. Bueno, siguiente pregunta. Lo bueno de este juego es que a Karen en tres shots ya es el suyo y le puede soltar la lengua más fácil. Entonces, esto es más sencillo. Primera impresión del otro. O sea, ¿cuál fue mi primera impresión de Javi? Yo vi a Javi en escape y el vato iba tan mamón. O sea, pero súper, súper mamón de que con su playera cuello V así de que caminando todo mamado y luego de que con sus lentecitos de rata estuartdieron. Se veía muy guapo. La verdad se veía muy guapo. Pero se me hizo como que de esos vatos fuckboys mamones. O sea, toda mi línea. Y me gustó y ya. Esa fue mi primera impresión. Pero sí pensé que era como que bien fuckboy, pero muy mamón saca de ese tipo. Ok, saludos y terraza. Recuerden, se la van a pasar mejor si toman con nosotros. Sí, son mayores de edad. Recuerda para que... Sí, son mayores de edad. Si no son mayores de edad, nada más que danos tomar. Porque los dos tenemos 20, 21, casi 20. 19. Casi 20. Casi 20 y 21. Chita. Ok, siguiente pregunta. No queremos vomitados aquí. ¡A la madre! Se me está subiendo muy temprano. Es que el problema de esto es que estamos tomando muy rápido. O sea, estas preguntas, digamos... Yo voy a cenar con mis amigos ahorita. Muy rápido. ¿Has besado a alguien más en la relación? ¿Has besado a alguien más en la relación? ¿Por qué le puse a hacer? ¿Qué? Es broma, Javier. No. Sustos que dan gusto. No, ya la verdad no lo sabe a nadie. Pero como quiero que Karen conteste esa pregunta... No te tienes que hacer eso. No voy a hacer... No te tienes que hacer eso. No hay pedo. ¿Qué tome? Con mis amigas. Bueno, yo la voy a contestar. Sí. O sea, no me ha atascado a nadie, obviamente. Pero me ha dado piquitos con mis amigas. ¿Tú crees que me tomo otro shot si dices con quién? ¿No? Sí. Bueno. Me tomo otro completo por ustedes, gente. Para que sepan con mis amigas. Ok, me voy a tomar el otro shot. Nada más para que Karen conteste eso. A la mierda, me estoy chiquito. Teniendo un pedo. Mínimo dime dos. Dos chavos con los que estoy desvesado. Melo. Y... Ali. ¿Otra? Ari. Estoy quemando a Ari. Bueno, o sea, la neta no fue nada. O sea, yo estuve presente. Es de que así. Feo. Pero no, hace mucho que no lo hago. No, no, es... Nada más fue una vez. O sea, una vez con cada una. ¿A qué no? Pues sí, ¿no? O sea... Una vez fue... O no fue, no fue. O sea, cinco o cuatro. No, pero hace mucho que no lo hago. Hace mucho. Bueno, voy a tomar el otro. Salud. Me va a dar diarrea. ¿Quién demuestra más seriedad ante cualquier situación? No sé. Es que depende de la situación. Porque a veces yo, a veces, Javi. ¿Tú qué opinas? Puedes opinar y no va a ser como que tú contestes pronto. No, no opino nada porque si quieres que conteste, te tomas el shit completo. Ah, bueno. Entonces no. Ay, qué... ¿Qué, güey? Pues es que, o sea, realmente... ¿No te interesa saber lo que pienso? No. Ok. No, o sea, es que, mi amor, sé que es así. Sé que en alguna situación es tú demuestras más seriedad y yo demuestro más seriedad en otro. No me lo digo, yo no pienso eso. Pero si Karen quiere que conteste, pues que se tome el shit completo. Ay, qué triste. Ok. No vas a poder... Ok, salud. Tómatelo. Bonita. Bueno, siguiente pregunta. Va Karen. Yo me tomaba el medicamento que se había de for loco de niña. Era medicamento. O no. O for loco. No, no te lo juro. Y mi papá tenía que un litrote de vino. Creo que por eso no creció Karen. Puede ser. Javi, ¿en algún momento tuvo celos a un compa tuyo? No, pero eso es para ti. O sea, dice... Karen, tú... O sea, es para ti eso. ¿De una amiga tuya? Ajá. Amiga, amiga... O sea, la pregunta la volvemos a reformular. La pregunta es... Ok. ¿Karen ha tenido celos de alguna amiga mía? Amiga, que sea amiga tuya. No, de tus amigas no. ¿No? No, de tus amigas no. Nunca. ¿De tus amigas no? Eso sí te lo puedo jurar, de tus amigas no. No, según yo no. Bueno, me ríjalo. Pero yo quiero que Javi conteste. Shot completo para mí. Me lleva la chingada. Quiero que Javi conteste esta pregunta también, así que yo me voy a echar el shot completo. Amén. Mamá, perdón. Pero la pregunta es, ¿Javi en algún momento tuvo celos a un compa, o sea, amigo tuyo? Sí, la verdad sí. ¿Me pregunto quién? No, 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 no. Ay, ya sí, sí. Sí, la verdad sí. Ya sí, sí. Si quieren que... Mira, si quieres, puedes tomarte otro y le contesto. Ok. No, 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 termínate ese primero. ¿Qué es lo que va a hacer? Termínate ese primero y te lo relleno. Somos legales, gente. Aquí no regalamos respuestas. No. La pregunta es, que si he estado celoso de un amigo de Karen y quiere que diga quién, entonces tiene que tomar otro shot. Soy un montedor. Ok, güey, estoy 100% sincero y la verdad me he puesto celoso, yo sin conocer a las personas, me he puesto celoso a un amigo de ella que se llama Miguel. Entonces, cero problemas, yo lo quiero un chingo. Te amo, Miguel. Pero, bueno, no lo conocía, entonces suele pasar, ¿verdad? ¿Verdad? Ok. ¿Javi te quiere porque eres influencer o en verdad te quiere por cómo eres? Por influencer. El número de enferma. No, la verdad, yo, si le soy sincero, 100%, sí sabía quién era antes de conocerla. Pero, no, por eso eres mi novia. ¿Por qué entonces? No, la pregunta es esta. No, la verdad, no es por eso. Por obvias razones no me haría con una persona simplemente porque es influencer, entonces, no, no es por eso. Entonces, si me quieres. Sí, te quiero. Entonces, no es por fama. No. O sea, sí. Oye, la verdad, las preguntas eran una nada más. Pan shot. Me voy a tomar la mitad, yo. Salud. Bueno, esperemos a que el panadero se vaya. ¿Cuál es el problema más grande que hemos tenido? A mi punto de vista, la pena más grande que tuvimos fue por algún antro. A mí me mandaron flores en Cosmo, que es un antro aquí en Monterrey. Javi estaba en Cosomer y le mandé un video, yo ya de que yéndome a mi casa y salían las flores. Entonces, pues, él obviamente se enojó y así. Así no es, así no es, así no es. Karen me dijo, me mandaron flores en la... A ver, si tú tenías que contestar la pregunta, yo tenía que tomarme un shot. Yo la voy a contestar. Entonces, ¿no la vas a contestar? Sí. Bueno, tómate un shot y la contesté. Ok. Porque quiero aclarar esto. Ay, chingos. No, es que yo les voy a dar mi punto de vista. Yo la mitad. La mitad. Salud. Espérate. Empezamos con shot pelón y ya estamos bajándole porque ya estamos un poco pasados de tono. Yo sí, yo más que Javi porque yo no tengo tanto aguante como él. La verdad no es esa. La verdad es que Karen me habló por WhatsApp y ya tuviste tu tiempo hablando. Ahorita voy a hablar, güey. No, 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 esta es la mera verdad. No lo voy a contar con ninguna exageración. Simplemente Karen me mandó mensaje y me dijo, oye, me mandaron una botella y un ramo de flores. Me mandaron dos copas. ¿Lo acepto o no? Dos copas. Ok. ¿Lo acepto o no? Y le dije, no lo aceptes. ¿Por qué? Porque puede malentender la persona, va a pensar que te gusta o no sé. El problema es este. Yo le dije que no lo aceptara. Y me dijo, está bien, no lo acepto. Y después, inocentemente, me mandó un video con su amiga en un carro donde salen las flores. Y le digo, ¿qué onda con esas flores? Me dice, esos bastardos me mintieron. Pues fueron las que me mandaron. Y yo, ¿por qué te las llevaste? Yo no quería hacer sentir mal a nadie. Entonces, lo dejamos en sus manos. Pongan en los comentarios quién es la persona que tiene la razón en esta discusión. Terminé hablando yo, pero aún así. Cuando muchas personas te conocen, te da cosa quedar mal. Pero bueno, ya tuvimos esa pelea y dejamos en sus pensamientos porque fue la más grande. ¡Qué buen servicio! Se siente tener una novia tiktoker. Miren, la verdad, yo no la pensé mucho, pero sí me causó un poquito de problema en mi cabeza. Porque yo sabía que no iba a ser nada fácil, no iba a ser una relación normal como la placería si no fuera tiktoker. O influencer, como lo quieran decir. Te extrañas a tu ex. Pero, no sé, yo sabía que podía ir con eso, sabía que no era un ámbito que me fuera a impedir andar con ella. Entonces, fue un poco complicado acostumbrarme a que le pidieran fotos, que mucha gente le dijera que bonita estás y todo eso. Que para mucha gente puede ser un problema. Y yo dije, no, pues, seguridad ante todo, hay que llegar pensando en que si anda contigo es por algo. Entonces, simplemente fue eso. Y ya, bastó. ¿Te faltó shot? ¡Ole! ¡Shh! ¡Pero robo! ¡Ese! ¡Ja, ja! ¿Qué? ¿Puedo dejar sin contestar preguntas, no? Tengo que tomarme shot. Completo. ¿Ya hicieron el sí, respeto? ¡Shot! Ok. Un caballero no tiene a morir. Última pregunta, gente. Aparece que... Última pregunta. ¿Quién quiere más a quién y por qué? Pues, no es algo que yo pueda contestar. Yo sí la puedo contestar. En realidad, pero... Bueno, yo shot. Ya la contesto. Ya la contesto. Yo no sé lo que va contestar Karen. Yo sé lo que va contestar Karen, pero no sabría alguien decirle... Exactamente. Porque... Pues yo diría que por igual, pero Karen va a decir que ahí ya. Entonces, le damos el beneficio a que Karen conteste. Gracias. Con un shot. Gracias. Claramente. Vamos a poner la mitad. Yo creo que lo vamos a hacer. Y bueno, gente. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse al canal. Vamos a estar subiendo muchos videos juntos. O con otras personas voy a estar subiendo muchos videos. Entonces, van a haber varias secciones en este canal. Así que suscríbanse. Denle like. Compártanlo, por favor. Comenten. Y díganos cuál fue la pregunta que les gustó más. Exacto. Y van a... Digan por favor quién es el que tiene la razón en la discusión. Eso es lo que quiero saber porque tenemos que ganar. Entonces, pibes, no me dejen abajo. Entonces, sigan sus redes sociales. Aquí como quieran se las dejamos abajo. Y muchas gracias por ver este video. Si quieren que les mandemos saludos en el próximo video, comenten cuál fue su parte favorita del video. Ese... Ok. Ok. Sores. 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 Sores.